Hola gente de Youtube les habla Henry Loquendero, y les traigo un vídeo del juego Play Station All Stars Battle de Royale, y me ayudará mi nuevo compañero Parappa de Rapper. Hola amigos soy Parappa de Rapper, y le vengo a ayudar a este flojo subnormal porque no puede hacer nada bien. Callate mentiroso, bueno, el juego Play Station All Stars Battle de Royale es el cruce entre videojuegos fue desarrollado por Superbot Entertainment en conjunto con SC Santa Mónica Studio y publicado por Sony Computer Entertainment, está disponible para las consolas Play Station 3 y Play Station Vita. Di algo Parappa pero que no sean mamadas. El modo de juego será un sistema de batalla en el que hasta 4 jugadores podrán enfrentarse entre sí utilizando los personajes de distintas franquicias de Sony por ejemplo God of War, Parappa de Rapper o Slee Cooper, así como de franquicias Tier Party, como los zombies Shock y Tekken. Durante el juego los competidores tendrán que luchar contra los demás jugadores para así poder recibir orbes que se acumulan en un medidor de potencia en la parte inferior de la pantalla. Estos orbes también se podrán encontrar en el transcurso del juego. Ganar suficientes orbes o llenar la barra de poder, permitirá a los jugadores a utilizar uno de los tres niveles de movimientos especiales en el que se pueden utilizar para derrotar a los oponentes y ganar puntos. Esta entrega estará con varios juegos de las plataformas cruzadas entre la Play Station 3 y Play Station Vita. Después de que lo habían anunciado, la gente empezó a decir que era una copia del Super Smash Bros, pero no es así. Primero, el juego Play Station All Stars tiene grandes diferencias que el Smash Bros. Segundo, ya había muchos juegos de peleas que reunían a sus personajes para pelear durante la Sega Genesis y las maquinitas. Nintendo no fue el primero, pero como es famoso la gente piensa de otra forma, yo no estoy en contra de Nintendo, pero odio a los malditos fanáticos de Nintendo que dicen cosas de los juegos de otras compañías. Hasta hay casos donde Nintendo tira indirectos hacia las otras consolas o juegos, los que critican son los de Nintendo de Estados Unidos y la revista Club Nintendo, porque los japoneses nunca critican nada. Parapa ya me salí del tema, continúa tú. Después de un tiempo, salió la primera beta, había dos versiones de esta beta, una que traía Sleekuper y otra sin Sleekuper, la versión que traía Sleekuper tenía un error, al escoger Sleekuper se trababa mucho el juego, se hace invisible y no lo podías atacar o se escondía atrás de ti y te hace al poder, llenaba el nivel 3 y se trababa completamente el juego, la segunda versión sin Sleekuper ya no tenía error nada más cuando se desconectaban los usuarios en una pelea. Los personajes de la beta eran, Sued Toad, Parapa The Rapper, Fat Princess, Kratos, Radek y Sleekuper. Durante la primera beta muchos jugadores lo llamaron. Kratos All Stars Royal Battle, porque todos los jugadores escogían a Kratos, era el más fuerte de todos pero como no te dejaba jugar en paz todos se iban sobre él. Después de que quitaron la primera beta pasaron como 12 o 13 días, en un foro de internet pusieron una encuesta de quien era el mejor personaje de la primera beta, pues claro todos votaron por Kratos. Yo voté por Sued Toad. A todos los que participaron en la encuesta les dieron la segunda beta y un mes de PlayStation Plus donde podías descargar demos que duraban una hora. Ya la segunda beta, podías jugar totalmente con Sleekuper. Nada más tenía un pequeño error, si se tardaba mucho en conectarse contra un contrincario a veces te cambiaban a los personajes. Pasaron 5 días y la segunda beta ya estaba en la tienda de PlayStation para que lo descargaras gratis. Ya acabándose la segunda beta, pasaron los días, llegó el 22 de noviembre y salió el juego completamente. Henry ¿Puedo decir algo? Ya que, pero por favor que no sean mamadas. Es que te faltó algo, en la segunda beta ya había tutorial para como jugar porque la primera beta no te decía nada. Y ya que me dejo hablar, a los programadores se les escapo de todo, se les escaparon los personajes, en una foto se veían todos los ítems, pero a mi si se me hace casi una copia del Super Smash Bros porque hubo una foto donde los programadores de PlayStation All Stars y Battle Royale jugaban Super Smash Bros con un Wii. Por todo ello, ya no sirven de nada las comparaciones. Ahora lo único que importa es saber si es divertido. Y la respuesta es afirmativa. Pero no solo eso. También posee los ingredientes para definirlo como una de las obras combativas más importantes del año, al juntar el carisma de cantidad de personajes, respetar plenamente sus particularidades, mezclarlos en un conjunto con sentido, aplicarles un sistema de combate profundo y adornarles con un contenido jugable que da para horas y horas de disfrute. Así es lo nuevo de PS3 y PS Vita, un auténtico reguero de diversión con muchas tortas de por medio. Ya dije todo Henry. Pocos videojuegos han causado tanta polémica este año como PlayStation All Stars Battle de Royale. El crossover de Sony al más puro estilo Super Smash Bros. Ha generado ríos de caracteres en los foros del universo jugón, con un número prácticamente igual de detractores y de defensores. Pero ya no importa si sea una copia o no del Smash Bros, lo que importa es que nos divierta a todos en especial a los fanáticos del PlayStation. Y ahora diré los personajes del juego. Sued Toad, Parappa The Rapper, Sir Daniel, Spique, Toro, Hack and Daxter, Ratchet and Clank, Sleek Hooper, Kratos, Nariko, Trake, Sackboy, Radek, God Cole, Evil Cole, Fat Princess, y The Invitados, Eiji, Dante, Raiden y Big Daddy. Y en los escenarios del juego, se combinarán los demás juegos como el caso de God of War y Patapong, así como muchos más. Y eso fue todo el video, espero que les haya gustado, hasta mi otro video. Adiós, no olviden comentar.